Muchos de nosotros desconfiábamos bastante de Sony y sus intenciones con una película animada de Spider-Man. Mucho más cuando se dijo que el foco de atención era Miles Morales. Pero la verdad es que este tráiler me dejó impresionado, ya que parece una película con tinte cyberpunk, una trama muy personal, con efectos increíbles y una animación bastante genial. Desde ya muchos fans elogian el trabajo realizado en este tráiler, pero muchos otros crucifican la idea de que Miles Morales sea el punto de fuga en la historia y no Peter Parker, e incluso cualquier otro Spider-Man. Spider-Man Into the Spider-Verse para América y Spider-Man Un Nuevo Universo para Latinoamérica. Hablemos pues de este tráiler. Como primeras impresiones podemos ver que la resolución y los colores de esta película estarán a tope. La ciudad de Nueva York luce un tanto futurista. Si de repente comienzas a sentir una sensación rara al ver el tráiler, no te preocupes. Es la animación que se desprende en color rojo y cian para crear un efecto 3D. Aunque está desarrollada en tres dimensiones, la animación tiene un ligero atraso haciendo que este tenga el efecto de una animación 2D. Es algo difícil de explicar, pero sé que todos lo percibimos. Prácticamente es ver un cómic en tres dimensiones. La paleta de colores es un acierto que me encantó, y el uso de viñetas hacen sentir un aire familiar en los lectores. Las sombras y colores son algo único hasta el momento. Definitivamente, si Miles no es una razón para ver esta película, su animación sí que lo es. El traje de Miles, además de todo, puede que parezca el que ya conocemos, pero tiene detalles que tal vez gusten a muchos. Detalles completamente nuevos. Por ejemplo, en los guantes no hay separación exacta entre el color rojo y negro, un detalle que me gustó muchísimo. Así como en la parte de los hombros, cosa que hace parecer que fueron retocadas con pintura. Detalle que se aprecia más en la parte del pecho y la espalda. Además de que las telarañas no son rojas, sino negras. Y solo tienen un pequeño brillo para que resalten de todo el traje. También los lentes tienen una delgada línea azul entre el color rojo, y de vez en cuando se le ve usando ropa un poco más deportiva. Por otro lado, tenemos la aparente tumba de Peter Parker. Al menos en este film será recordado. Tal vez parece que esta película tomará tanto del universo Ultimate como le sea posible, ya que vemos que Peter Parker realmente existió y muy probablemente fue el primer Spider-Man. La fecha que data la tumba es 1991 a 2018. Seguido de este fragmento, una capa pasa detrás de Miles. ¿Podría Peter Parker estar vivo y confrontar a Miles en este film? De no ser así, muy probablemente este sea Prowler, a quien vemos más adelante, aunque su capa es de color púrpura. Este punto nos lleva al siguiente. Podemos ver una buena representación de Prowler en este tráiler, que podemos asumir que es el mismísimo a Iron Davis, el tío de Miles Morales, aunque cualquier plot twist nos podría sorprender. Por último, podemos ver a Miles Morales, con una sudadera al estilo más clásico del trepamuros, pero no solo él, pues a su lado hay otra persona con los mismos colores en la sudadera, y que bien, podría ser el Peter Parker que se cree que está muerto, justo como en Ultimate Spider-Man, o simplemente es otro Peter Parker de otro universo, ya que esta película aparentemente se centra en el universo arácnido. ¿Tú qué piensas? ¿Será o no será un Peter Parker? No dejemos de lado que cerca de donde aparece la araña en esta viga metálica hay un número 42. El número 42 está ligado a la araña que picó a Miles Morales y le dio poderes. Por otro lado, podemos ver detrás de Miles un camión que dice The Spoiler, quizás parodiando a todos los detalles en el tráiler que podemos ver, y pueden considerarse como spoilers en el mismo. Por último, en la secuencia que nos presenta el título de la película, podemos ver los posibles logos de cada uno de los Spider-Man que van a aparecer en esta versión animada. Tienes que poner mucha atención ya que aparecen muy rápidamente, son de 4 a 5 arañas terminando con la de Miles. Tenemos al menos un año para prepararnos para este film, definitivamente si es lo que esperábamos y lo que estamos viendo en el tráiler, Sony podría estar haciendo las cosas bien, ya que tiene un buen grupo de profesionales detrás de ella como Phil Lord y Christopher Miller, las mentes creativas detrás de The Lego Movie y 21 Jump Street. Antes de irnos, queridos amigos, quiero mandarles saludos a Álvaro Trinidad, a Spiderpool, a Jorge06, a Santiago Burgos, a El Vigilante Freaky, a Daniel Chaltel, a i7z100, a Rogelio Alcalá, a Ángel Magadán y a Arad Arturo Cruz Trinidad. Dale like a este video y suscríbete si aún no lo has hecho. Somos la mejor comunidad arácnida en la red. No olvides dejar tu comentario ya que la temática de esta nueva sección de Hablemos De, es para que tú dejes tu opinión y los demás puedan verla. Entonces, hagamos que funcione esta nueva temática. Sígueme en Twitter, Facebook e Instagram. Yo soy de Uncharted Robby y nos vemos... Hasta la próxima.